El aplauso para Gustavo Rosano. Gracias. Gustavo Andrés Bien. Bien, ¿y vos cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos. ¿Te doy la bienvenida oficial al canal o ya estuviste en algún programa? No, todavía no. Primera vez, primera vez. Últimamente le decimos eso a la gente, que no vaya a ningún lado. Es que me dijeron, contrato. Ah, firmaste. ¿Qué es estilo hogar? Te cuento. Estilo hogar, o sea, hablamos no de la casa, del hogar. Bien. Sí, vos sabés, por ejemplo, cuando una casa pasa a ser un hogar, cuando le metes a una familia. Bien. Eso está bueno. Perfecto. ¿Entendés? Y estilo hogar va por ese lado, porque va desde la construcción, ¿sí? Desde los nuevos sistemas constructivos que hay hoy, hablemos desde contenedores, steel framing, tradicional, hasta las tecnologías aplicadas al hogar. Esa es la esencia de estilo hogar. Estilo hogar. Estilo hogar que va a estar por Canal 4. Canal 4 todos los sábados de 11 a 12. Bárbaro, se vino horario. De 11 a 12, pero además. Además también tenemos las plataformas por internet, nos confirmaron que va a señal internacional, está, del canal. Del canal. Y eso está muy bueno. Canal 4. Ahí va, Canal 4 Internacional. Eso está muy bueno. Así que buenísimo. ¿Vas a estar vos en la conducción? En la conducción. Andrés Sena en la producción. Andrés, un crack, un amigazo, Andrés. O sea, la verdad. Ahí está. Andrés, por favor, ya habremos compartido canal. Lo que más me acuerdo son las fiestas de fin de año. Sí, señor. Vaya productor. Tremendo. Vaya productor. Tremendo productor. Vaya persona. Tremendo productor. Y ahora, aparte, bueno, dando clases desde hace muchos años. Y algo sabe de tele, ¿no? Algo. Algo sabe. Alvarito, vos aprendés mentira. No, no puedo abrirlo. Bueno, siempre hay algún alumno que... A partir de este sábado, mañana. A partir de mañana. Mañana. A todos los sábados, de 11 a 12. Todos los sábados. Si tengo que decorar mi casa, por ejemplo, si tengo que cambiar... Todo, todo. O sea, de lo que se te ocurra desde el cortinado. Ahí va. Todo, todo lo que hace a una casa, a un hogar, vamos a... Llega un nuevo integrante de la familia, tenés que reformar un cuarto. Claro. Hasta la psicología. Ahí está. La sociología. Todo eso. Vas a manejar, vas a manejar esas cosas que mucha gente... El fechuy. Eso, que hay gente que cree, hay gente que no. Sí, claro. Pero vas a dar consejos de ese estilo. Dio diseño. Todo, todo, todo eso. ¿Para dónde tiene que estar la cámara de cuarto? Totalmente todo. ¿Por qué para allá y no para allá? Claro. Pará. ¿Es verdad que es bueno tener, ponele... Me voy a preguntar. ¿Vos entrás a tu casa? ¿Entrás a tu casa y está bueno que haya un espejo ahí? Exacto. Enfrente, apenas entrás. Sí. Sí. Ah. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. No, sí. ¿Lo sabía? Lo dice el fechuy, ¿verdad? Sí, sí. Para que te devuelva la energía. Si vos entrás a la casa con mala energía, te la devuelve el espejo. Exactamente. Si llegás hecho pelota a tu casa, igual te ves en el espejo, es buena energía. Bueno, pero es tu casa. Esto es más bien para la gente que entra, de invitada y proteger. Yo lo puse un día en tres y ya, aquella no me puede ver así y me fui. No. Sentí, o sea, cuando llegás a tu casa, llegás a tu refugio. Sí, claro, tu lugar. Ese es tu lugar en el mundo. Seguro. No, venís de un día de trabajo, de locura, pero estás deseando llegar a tu casa. Eso está bueno. Aparte, ¿viste? Está bueno saber de todas esas cosas porque, por ejemplo, yo tengo adornos y cosas. Y siempre que hay alguien que te dice, ay, no, eso no. Sí. Eso no. O sea, cada uno tiene su librito, ¿no? O sea, te dicen, eso tiene que estar mirando para allá. ¿Viste? Y vos te dijiste, con razón, ¿viste? Esta semana no me fue muy bien. Sí, claro. Pero aparte, los invitados que van a ver, no, 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 es tremendo. Por decirte, un Claudio Meloni, que es un fenómeno en el Feng Shui, arquitecto. Pasamos también por presidencia de BHU. O sea, están muy, muy interesantes los invitados. Claudio Meloni es el profesor de Anahidate. Exactamente. Ahora están los contenedores, ¿no? Un poco de contendencia. Porque es como más accesible y a la vez te pueden dar... Porque el mercado inmobiliario es muy amplio. Basta que tengas un terreno. Ahí veo que aparecían paneles solares también. Hablan un poco también de cómo usar la tecnología aplicada al hogar. Las casas inteligentes, o sea, salís de tu trabajo, desde el ar, llegás con el agua caliente en tu casa. O sea, sí, sí. Obvio, prendés la tele, ponés la película. Hasta las persianas, hasta las cortinas, se suben por ap. El aire acondicionado, todo. Hay un poquito de miedo. ¿Por qué te da miedo? Sí, porque sí, porque es como que perdés el control. ¿Sabés qué, no? No, no, tenés el control. Vos decís que la casa se vuelve loca. Se vuelve loca la casa y te dice... No, la lata a la basura que se abre sola. Así empieza una película de terror. Película de terror. La cosa esa redonda que vos le decías arrancá y te va a retornar. No, estás loco. A mí me ha pasado, viste, que de repente te tocan... Bueno, te va a convenir mirar el programa si entendés cómo funciona. Y es la máquina esa. Los sábados a las 11. Sábados 11 de la mañana, señores. No se lo pierdan. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a verlo mañana. Gracias, gracias por la invitación. Y la verdad, los invitamos a todos a compartir el programa. Saludos a toda la producción, a todos, todos divinos. Gracias. Bienvenido. Un aplauso grande para Gustavo. Gracias.